Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy les traigo un nuevo video para esta temporada verano 2024. Ropa súper bonita y sobre todo muy veraniega como este hermoso vestido en color azul. Son prendas que a mí me gustan y que se las comparto a ustedes con muchísimo cariño. Todas estas prendas son de Shein, así que muchísimas gracias a Shein por patrocinar este video. Y ahora sí, vamos a comenzar. El primer vestido que les quiero estar mostrando es esta belleza en color azul. Díganme si no está divino, este color es mi preferido. Me encanta totalmente el estilo de este vestido, el estampado que tiene. La tela es bastante suavecita y no sé si ustedes puedan notar desde ahí que de una parte del vestido de un lado está más largo que de esta otra parte. De todas maneras les voy a estar dejando una fotito de la modelo para que ustedes puedan ver más a detalle este hermoso vestido. Y me gusta muchísimo porque la tela, como les digo, es bastante ligerita. Puedes utilizar este vestido para cualquier ocasión, ya sea para una primera comunión, bautizo, un cumpleaños, lo que a ti más te guste. Aquí en la pantalita les va a estar apareciendo mi código de búsqueda para si a ustedes les gustó algo de lo que les estoy mostrando sea un poco más fácil y puedan ir a navegar a la página. Shein tiene de todo ropa, accesorios, zapatos, también tiene decoración para el hogar. Y quiero dejarles de referencia mis medidas y mi altura para que sea un poco más fácil. También para ustedes mido 5.1 y en peso estoy en 116 libras. Toda la ropa que yo me pido es extra, es small, extra chica y a veces me la pido en talla chica. El siguiente conjunto que les voy a estar mostrando es esta belleza que es como un chalequito sin mangas. Por acá tenemos el shorts, me gusta muchísimo el color que tiene un cremita. Porque lo puedes combinar con muchísimas cosas. Les muestro un poquito más de cerca el saco para que ustedes puedan detallar cómo es por la parte de aquí del escote. Está un poquito abierto, me encanta que tiene botones porque lo puedes utilizar de dos maneras, ya sea abierto o cerrado. Y está perfecto para esta temporada de calor. Ya que debajo te puedes poner una blusita, por ahí les voy a estar dejando una toma. Como yo lo estuve utilizando, me gustó muchísimo el color. Por acá tenemos el shorts, que sí es un poquito cortito, pero me encanta el estilo que tiene este shorts. Es de esta parte bastante anchito y por la parte de aquí de adelante tiene sus bolsitas. La tela de este conjunto me parece súper bonita, es muy suave y también está súper fresca. No transparenta para nada. Me encantó cómo se ve este shorts. Una de las cosas que me gustó muchísimo de este saco es que lo puedes utilizar en conjunto, pero también por separado, ya sea con un pantalón de vestir, de noche. Se miraría muy bonito. Puedes utilizar o optar por una camisa en color oscuro para que lo puedas hacer más de noche. Y si lo vas a utilizar de día, pues una camisa blanca quedaría súper bonita. El siguiente es un conjunto que me encantó muchísimo el color porque el blazer viene de dos colores, dos telas diferentes que ya se los voy a estar acercando para que puedan apreciarlo. De este lado de la manga tiene un café oscuro con estas rayitas en color negro. Siento que se ve súper bonito porque este tipo de blazer lo puedes hacer de dos maneras, tanto formal como también lo puedes hacer casual. Y digo casual porque esto de aquí lo puedes utilizar con unos tenis en color blanco y se va a ver súper bonito, pero también lo puedes usar de noche con una camisa o con una playera en color blanco y lo puedes hacer un poquito más elegante. El pantalón me encantó muchísimo porque la parte de la cintura está súper delgadito y luego se va haciendo un poquito más ancho y eso hace que te forme una figura súper bonita. Como da la ilusión de que estás súper caderona. Estos pantalones se los recomiendo muchísimo por la parte de abajo. Está bastante acampanado y me gustó muchísimo la manera en cómo se ve de esta parte. Y otra cosa que me gusta es que en esta parte tiene todas estas... donde le puedes agregar como un cintito por si te queda un poquito flojo de la cintura, pero la verdad es que este es en talla extra small y me quedó súper bien. Para nada está tan grande. Creo que las medidas sí son exactas a lo que dice la tablita. Ya ven que ahí pueden checar más o menos sus medidas. Y en cuanto a la tela me gustó muchísimo porque no es muy gruesa ni muy delgadita. Siento que está ligerita para esta temporada de verano porque hay unos conjuntos que te acalorizan bastante, pero este en particular me gustó muchísimo porque la tela es bastante delgada. Siento que está muy fresquita para esta época. El siguiente conjunto es esta belleza en color azul. Miren qué bonito está. Voy a acercarlo para que puedan detallar. Tiene entre azul y dorado. Me encantó muchísimo este estilo de blazer que viene con su pantalón. Y el pantalón es acampanado. Ahorita se los voy a mostrar. Me encanta este tipo de blazer o sacos porque por la parte de abajo tiene este botoncito que lo hace ver muy elegante. Otra cosa que me gusta es que es como un crop, un saco que está como más cortito, no es muy largo. Y yo sé que a algunas personas les gustan este tipo de trajes, algunas otras no. porque pues para verano no es muy común que la gente se ponga este tipo de sacos con el pantalón. Pero pues a mí en particular me gusta muchísimo para cuando vayamos a la iglesia. Ahí de repente se viene como el frío, de repente se viene la calor y es una buena temporada para utilizar estos. Aunque también lo puedes utilizar en todas las épocas del año. Especialmente cuando ya se está acercando otoño, invierno. Porque esta tela sí es un poquito más gruesa que la anterior. La otra sí me lo pondría para esta temporada de verano. Pero esta es un poquito más caloroso. Pero en cuanto al color y el estilo que tiene, me gusta muchísimo. Siento que luce muy elegante. Y ahora sí por este otro lado les muestro el pantalón que me gustó muchísimo porque al igual que el otro de la parte de aquí de las caderas o de la cintura, está bien delgadito y luego se va haciendo como más ancho. Pero este sí está más, más, más ancho de las piernas que el otro que les enseñé ahorita. Miren qué enorme está de esta parte de abajo. La verdad es que a mí me gusta muchísimo este estilo de pantalones porque te hacen ver una figura súper bonita. No importa que seas flaquita, no importa que seas un poquito más rellenita. Este pantalón te prometo que te va a hacer una figura súper, súper linda. Adelante también tiene el botoncito que les digo que me gusta muchísimo. En esta parte tiene su zíper que está bastante largo. Esa es otra cosa que me gusta muchísimo de este tipo de pantalones porque hay veces que cuando tiene la cintura muy reducida batallas un poquito para subirlo. Pero miren, sí abre bastante el zíper. Me encantó esa parte. Siento que es como un plus en este pantalón. Lo que sí, como les digo, es que la tela sí está un poco gruesa. El siguiente conjunto que les voy a estar mostrando es esta faldita con su saco. Y la falda es un poco diferente a las que anteriormente he pedido. Esta falda es un poquito más ancha de aquí. Por acá tiene como todas estas tablitas. De hecho, tiene tres tablitas. Me gustó muchísimo este modelo de falda. Lo único es que no me quedó de la cintura. Este lo pedí en talla S, pero siento que viene un poquito más grande de lo que decían las medidas porque de la cintura me queda bastante grande. Para que lo tengan en cuenta y ustedes se pidan una talla un poquito más chiquita y les quede exactamente a su medida. Yo lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar agarrando de los laditos para que me quede un poquito mejor. Y bueno, la falda no es muy grande ni muy corta, pero siento que queda perfecta para esta temporada de verano. Y por acá tenemos el saco. Déjenme se los muestro para que vean lo bonito y elegante que se mira este saco. Por este otro lado les muestro el saquito. Miren qué bonito está. Se mira muy elegante. Voy a estarlo acercando para que puedan apreciar todos los bonitos detalles que tiene de los botones. Y en cuanto a las mangas, las tiene bastante largas. La tela no es muy gruesa ni muy delgadita. Creo que está bien para ponerse en esta temporada de verano. Estuve midiendo porque como les digo, la falda no me quedó, se me caía de la cintura. Por ahí nomás les tomé creo una toma un poquito de lado porque lo tenía sujetado con un segurito. Pero voy a estarles dejando la foto de la modelo para que ustedes puedan ver qué bonito le queda a ella. Y este yo lo pedí en talla S. Y ya casi para terminar, pero no menos importante, quiero mostrarles este conjunto que viene con sudadera y pants. Y ustedes se estarán preguntando por qué escogí esto en la temporada de verano. Pero este pants no es para mí. Es para mi hermana. Algunas cositas de las que yo aquí tengo son para mi hermana. Y entonces ella le gustó muchísimo este tipo de pants. Quiero contarles que esta es una tela muy ligerita. A comparación de otros que yo tengo que la tela sí es muy gruesa, especialmente para el frío. Este es un poco más delgadita la tela. Y me gusta muchísimo que en la parte de la cintura, miren todo lo que estira. Y también lo tienen por la parte de abajo para que te sujete bien en la parte del frío. Y otra cosa que me gusta mucho de estos pants es que tienen sus bolsitas. Aquí puedes llevar tu celular, las llaves, lo que tú gustes. Y me encantó. Este lo pedimos en talla extra, small. Siento que va a quedar muy bonito porque mi hermana es muy flaquita. Y bueno, a ella se le ve muy bonito todo este tipo de pants que son así como muy ajustaditos. Y la parte de la sudadera, por la parte de acá arriba, tiene su gorrito, mangas largas. Y me gusta mucho que esta sudadera no es muy larga. Es más bien como una sudadera crop más chiquita, de esas que te ajustan bonito a la tinta. Y esas fueron todas las prendas que estuve eligiendo. Muchísimas gracias a todas ustedes que siempre me acompañan en cada uno de mis videos. Gracias por todo su apoyo. Lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Y otra vez muchísimas gracias a Shein por todas las cosas tan bonitas que me estuve enviando. Deseo de corazón que tengas un día lleno de muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Les mando un abrazo muy muy grande, con todo mi amor, con todo mi cariño. Y yo las veo en un próximo video. Bye. Bye.